Y este es el inicio de duelos épicos, Koko Boko vs Kurosaki. ¿Por qué quise jugar primeramente con Koko Bongo? Quiero que sepan que Koko Bongo es el líder del clan Hueco Mundo. Hay 9 clanes en el juego de Clash Royale. Y Koko Bongo es el líder del clan Hueco Mundo. Yo soy el líder del clan Hueco Mundo 9. En clan Hueco Mundo nació la historia de Kurosaki. Ahí fue cuando me empecé a ser famoso y tener más seguidores para empezar a crear contenido. Entonces le dije a Koko Bongo vamos a darnos el primer duelo de Clash Royale y Heroic Magic Duel. Y pues bueno, si está buscando un clan activo, entra Klan Hueco Mundo. Y Klan Hueco Mundo 9 líder, te vuelvo a repetir, líder de Koko Bongo. Y Kurosaki en el clan Hueco Mundo 9 líder, ahí te esperamos, tenemos espacios disponibles. Y yo estoy llevando un mazo chocero señores, mazo chocero, horno, choza de duendes, mega caballero, cañón de ruedas, pandilla, dragón infernal, mago eléctrico, barril de duendes. Algunos dirán, oye Kurosaki pero no llevas hechizo, error señores, el barril de duendes cuenta con hechizo. Y aquí voy con mega caballero y pandilla de un lado. Y con cañón de ruedas del otro lado, tiró una bola de fuego y está defendiendo del otro lado, pero el otro se quedó sin elixir. Atención con mi cañón de ruedas, bajó un arquero mágico, pero bueno, sí eliminó a mi cañón de ruedas para que no hiciera más daño. Pongo horno del otro lado y voy a dejar que ese arquero mágico haga daño. Y me defiende con un tronco ese barril de duendes. Pues no le estoy dejando que acumule elixir porque me va a hacer un push muy grande y no lo voy a poder defender. Aquí viene con caballero de radio y dragón infernal para defender, pero ese dragón infernal lo perdió por un rato cuando usa el dash. Atención con el horno, los espíritus de fuego están haciendo daño. Voy a bajar cañón de ruedas del otro lado, pero el espíritu de fuego le hizo tanto receta para mamá. Y estoy forzando presión en la boca, bien para no dejar que no se quiera. Y se termina la partida. Muy buen duelo, gracias Cocobongo. Y vámonos con la siguiente partidita. Ahora en Heroic Magic 12. Kurosaki versus Cocobongo. Yo llevo a Valen y Cocobongo lleva a Terrin Rie. Y nuevamente otra creación mágica. Yo le saco un víbora del otro lado. Me tiro un vórtice y viene con Valkiria. Tengo que eliminar a esa creación mágica porque sigue creciendo. Voy con asesinos de fase. Y se murió la creación mágica porque el Viper la mató con veneno. Uh, se me está complicando porque ahora está Sandicuela y Acechador. Y ambos murieron porque son mis cartas o son muy débiles o crecieron y se hicieron más poderosos. Y no le estoy ganando. También me saca Diablo del Infierno. Y Sandicuela ya está llegando a mi portal y me está causando daño. Mi Amazona no es suficiente. Esta Sandicuela sigue creciendo. Amazona del otro lado. Nos vamos al doble de cartas y usa el poder de Rie. Y para aprovechar es el doble de cartas. Voy con víbora y viene con Gigante de Montaña. Pero ese Gigante de Montaña saca varios hijos. Y eso no me está gustando. Y le tengo que sacar el Martillo de los Dioses. Y el reflector para la Amazona. Ahí me tiro un vórtice. Oh my God. Se están acumulando las tropas y no estoy logrando terminar con todo. Y esa vecina de paz se pega muy fuerte. Pero esa creación mexica creció mucho. No puede ser. Me sacó los esqueletos de Inframundo y un Acechador. Y ya no voy a poder hacer nada. Hasta aquí con el video. Espero que te haya gustado. Gracias.